Los vinos serán el eje central de la fiesta de la vendimia este viernes en la plaza de las bodegas. Qué mejor lugar que esté donde antaño se concentraban las instalaciones de varias firmas productoras de vino de las que vivieron cientos de familias en Chiclana. Ahora con este evento tratarán de promocionar los caldos de nuestra ciudad de manera que no sólo los disfruten los chiclaneros sino que también atraigan a personas del entorno de la bahía de Cádiz. Ya han confirmado su presencia la cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros y de Bodegas Manuel Aragón Sanatorio. Las dos tendrán degustaciones de sus vinos para todos los asistentes y además de exponerlos estarán a la venta. Pero no sólo eso, en la jornada estarán acompañados por otros productos muy típicos de la ciudad como son el chicharrón y la butifarra de la mano de la campera y de supermercado Blas que también montarán sus stands. La cultura y el entretenimiento también tendrán su hueco en esta fiesta de la vendimia ya que el arqueóloga del yacimiento fenicio El Cerro del Castillo, Paloma Bueno, montará una réplica de un lagar de la época fenicia para explicar a todos los interesados cómo era el proceso de elaboración del vino hace siglos. Además para el ocio disfrute de todos habrá música, baile y actividades para los más pequeños en un espacio especial para ellos. La primera cita en la promoción de los productos locales fue la fiesta del chicharrón que resultó un éxito absoluto y de ahí que ahora se intente lo mismo con la fiesta de la vendimia.